¿Por qué participar cuando hay encuestas que te ubican abajo de Eloy Peniche y de Jesús Paul? Pues mira, yo no he revisado esas encuestas, lo que sí te digo es que nuestro trabajo es auténticamente por esta gran ciudad y por nuestro estado. El tema de las encuestas, pues hay muchas, hay encuestas de todo tipo, las encuestas las hacen tanto los partidos a nivel estatal, nacionales, etc. La decisión de quién será es propiamente de los partidos y respetaremos lo que diga el partido, pero creemos que nuestra propuesta, que ya lo dije, de militancia partidista, de preparación y de valores puede representar algo muy interesante para nuestro partido. Yo lo que les puedo decir es que nosotros defendemos los valores y principios de acción nacional. Soy el candidato netamente panista con más de 20 años de militancia en el partido. Yo respeto mucho y le tengo un aprecio a Jesús Paul, le tengo también aprecio y respeto a Eloy Peniche, pero ninguno de ellos dos ha militado en el pan.